La siguiente ronda femenina semifinales La Bessi con la Cati La Bessi con la Cati La Bessi con la Cati Ok, la Bessi y la Cati La Bessi La Bessi y la Cati La Bessi y la Cati La Bessi y la Cati 1, 2, 3 1, 2, 3 y y y y y y y y es que ahorita sentí que nos arraste muchas a la carmen y la heidi ok vamos heidi dos amigas vamos heidi vamos heidi vamos gorda saquemos el moco primero si amigas cuéntenle 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 18 18 19 adiós la primera ah 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 nosotros se pusieron de acuerdo ahora vamos con la final de los varones los más fuertes venga 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 los dos solo cama y el sapo la cuenta de tres pepuxo uno dos y tres y 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